Dicen que tiempo todo ocurre en su momento Nadie me dijo que el dolor se iba a dar invento Quiero odiarte pero te amo yo no puedo Como te olvido fuiste mi mejor invento Tú me quieres a destiempo No decimos tu silencio No, no hagas que nunca pasó Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me bendice un amor que jamás existió Y aquí estoy queriendo ser extraordinarios En un amor tan ordinario Era mejor estar soñando Que despertarnos y borrarnos Coincidimos en cuatro suspiros Y huimos los dos Y si, tal vez si fuimos ordinarios Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me bendice un amor que jamás existió Y aquí estoy queriendo ser extraordinarios Quedo un amor tan ordinario Enero siempre me lleva a ti Me lo arruinaste como a Madrid Mar de Ecuador Mar de Ecuador Una noche más que hace vibrar este escenario Mar, soy tu fan, ya te lo había dicho Pero también quiero decir una cosa Soy fan de la producción Yo también Qué elemento Qué acaban de hacer Qué barbaridad Uno de los mejores números En los 20 años de academia De producción Chicos, felicidades A todos Un aplauso, por favor Un aplauso, un aplauso Mira Ey, viniendo de la azotea Estuvo increíble eso Guau Me encanta ¿Cómo te sentiste? Con un poco de miedo Porque me da mucho miedo a las alturas Pero siento que la sentí No se notó No se notó para nada Muy bien Vamos a empezar con Con Deja ver los ojos Sí, con Olita Cortés ¿Sabes qué, niña? La verdad, Mar, es que No entendí esto de conectarse con tu feminidad Porque desde el primer día que te vi Te vi conectada con eso Con todas tus cosas extrañas Y además Te hace completamente única Sabes matizar Sabes contarnos la historia Como si fuera tuya Sabes cantarla como si tú la hubieras escrito Niña, yo no sé, Mar, si tú escribas Me encantaría algún día Me encantaría algún día de verdad Escuchar tus, eh Tus canciones Creo que tienes mucho para cantar y para contar Felicidades Ay, qué bonito Muchas gracias ¡Wow! ¡Felicidades! Ana, la escuchamos Yo me fui al planeta de mar No sé de dónde vienes Hasta volví a ver tu edad Porque sabía que eras menor de los 20 Pero lo ratifiquí Porque cuando hablé hace rato de Andrés Que dije, él llegó con algo en su morralito Y lo fue mostrando poco a poco Tú llegaste mostrando lo grande que eres Y solamente hoy estás para mí Sellando lo que tú eres Eres una estrella potencialmente hablando, mi amor Yo me fui a la azotea A la vecindad del chavo Decía el señor Gavito Pero cuando te vi allá arriba Con los cables estos de las antenas Que yo sí tenía en mi pueblo Porque allá en mi pueblo Era con antenita y todo Y yo me fui a tu vida A esa historia Como decía Lola Que estabas platicando Y me fui a las falsetes Bajé, subí Hermosamente ejecutada tu canción, mi amor Y siento mucho orgullo Que en esta academia Que me toca estar Estés tú Muchas gracias Qué bonito, Mar Qué bonito Vamos a escuchar al señor Horacio Villalobos Querida Mar El verdadero éxito es cuando Reconocemos nuestros talentos Los sabemos dirigir Encontramos la asesoría adecuada Y entonces todo se junta Porque yo creo que la suerte es de tontos Y entonces todo se junta Y encima Encima Esta noche baja el duende Entonces ocurre esto Es cuando yo hablaba de que De los perdedores y de los ganadores Tú eres una alumna más De la academia Que ha trabajado Con una dirección Clarísima Además Vienes con un don Porque eres una mujer camaleónica Te paras en el escenario O te sientas en un tejado Y nos conmueves Por cierto Es bien difícil cantar sentado Muy difícil Exactamente Que podrían aprovechar Por cierto Esa escenografía Para que alguien cante La gata bajo la lluvia Que es perfecta También una canción preciosa Vamos a rehusarla Sí, claro que sí Gracias Marte, felicito Tu país debe estar feliz Feliciados Gracias Gracias maestro Vamos con el señor Arturo López Gavito ¿Sabes algo Mar? Que históricamente Los ganadores Son las personas que se concentran Son personas que se enfocan Y que no paran Y no paran Hasta cumplir con su objetivo Que es destacar Y evidentemente triunfar Estoy tan feliz por ti Porque el descalabro de anoche Hoy No solo Te superas Y reivindicas Quién eres Sino que A través de la humildad De tu ser Y a través de la sensibilidad De tu voz Y esos hermosos matices Que tienes Logras conquistar Es una cosa muy linda Muy muy interesante Acuérdate algo Utiliza esta noche Como un parámetro Para que después de esto Solamente puedas ir Hacia adelante Jóvenes Los programas que faltan Son contados Aunque la final Parezca lejana Está muy cerca Aprendan de su compañera Sobre todo las mujeres Aprendan de su compañera Mar Que lindo verte cantar Muchas felicidades Muchas gracias Felicidades Es una gran crítica Gran noche para ti Vas a sentarte Por favor Mar ¿Qué vas Mara? Con solo 19 años Mar ha demostrado Ser una mujer Camaleónica En esta generación Interpretando géneros distintos Y reinventándose En cada concierto Esta noche Tiene un nuevo reto Recuperar su feminidad Y demostrar su lado Más sexy En el camino De su transformación Veamos esto Creo que lo que hizo Que me reprimiera Fue los comentarios Que me hicieron Cuando era muy chiquita Yo me sentí Mi yo del pasado ¿Te gustó? Como que sentí Que era yo Como que me sentí Más gordita Me sentí que tenía Mis lentes rojos Chiquitos Que tenía dos trencitas Como que me había olvidado Cómo era Te conmueve conectar Con ella ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por mucho tiempo Dije que era fea Que no la quería No me gustaba ver Fotos mías De esa época Siempre decía Que era fea Que era gorda Y no era chiquita No me hicieron Bastante bullying Me decían Que era fea Entonces Yo saqué Este lado de mí Que es la mujer fuerte La rockera Y eso a veces Me hace a ver Un poco tosca Y ya cuando me di cuenta Se volvió Una de mis mayores Inseguridades Necesitas conectar Con tu femenidad Porque esa ruda Masculina Es muy bonito Muy bien Y te va a ser suave Te va a ayudar A que tu cuerpo Hable solo Pierna Porque si le das órdenes Él va a obedecer Pero no se trata De que obedezca Se trata de que Sienta Estire las piernas E inhala Y exhale La señorita Mar Se paró Entonces volvemos A iniciar Si se para Lo vuelvo a repetir No Lo volvemos a repetir Por la señorita Mar Esta noche Mi canción Es un reto Para mí Porque es una mujer Súper femenina Y tengo que llegar A verme como ella Romper esa barrera Que me lo impidió Por mucho tiempo Y sentirme sexy Gracias Dije De отличare En Guber En Guber Y Guber beach Guber